hola qué tal yo soy yo fito segovia espero que todos tengan un buen día y que se encuentren bien el día de hoy en este vídeo vamos a ver cómo saber cuántos en este tienes del juego plan versus andet en tu wallet de metamask para que cuando salga plan versus andet legacy puedas hacer el intercambio de tus nft de tus nft viejos por los nuevos actuales del juego no bueno vamos a ver todos los detalles en este vídeo antes de te invito a que te suscribas al canal sígueme en mis redes sociales y listo empezamos súper rápido como bien sabes según la nueva página web del plan versus andet bueno que es la misma página pero le han actualizado la información para lo que viene a ser pv legacy no según lo que nos indican por aquí bueno se van a hacer las transferencias de los nft antiguos del juego antiguo a lo que viene a ser pv legacy en el cual vamos a poder intercambiar por ejemplo si tenías una lan del juego antiguo o tenías dos o tres o cuatro lans bueno cada lan la vas a poder intercambiar por 10 nuevas semillas aunque bueno si son semillas probablemente nos den nuevos nfts ya sea plantas o otro tipo de cosas no luego lo podemos cambiar y si no quieres semillas lo puedes cambiar por 100 tickets de lotería con los cuales vas a obtener algunos premios al parecer ahora si no tienes una lan bueno y tienes 10 plantas del juego antiguo lo vas a poder cambiar por una nueva si una nueva semilla y ahora si sólo tienes unas cuantas no llegas a 10 en cada planta que tengas la vas a poder intercambiar por un lotería ticket entonces por eso es importante que sepas cuántos nft tienes en tu wallet de metabas del juego anterior no recuerda que esto lo vamos a poder intercambiar hasta que empiece la primera season la primera temporada de lo que viene a ser pv legacy que según aquí no sale la fecha que es 20 de mayo no entonces una vez se apertura el 24 de abril lo que viene a ser el marketplace y además también la transferencia de antiguos en este a lo que va a ser pv legacy bueno ya podemos intercambiar lo que nos indica por aquí entonces vamos a ver cómo ver cuántos nft tenemos en nuestra huele de metamás bueno lo primero es que tengas tu wallet de metamás de lista no bueno si es que lo has perdido espero que hayas guardado las semillas para que simplemente puedas recuperarlo y listo no restableces todo no la contraseña y todo y bueno siempre te va a aparecer en la red de ethereum tú simplemente le agregas la red de vainas smart chain si no sabes cómo agregarlo bueno en este vídeo te enseño cómo hacerlo te lo voy a dejar en la descripción de este vídeo o en los comentarios anclados y además también debes tener los contratos de los en este tanto de las semillas de los de las plantas de la slam de los andex y tuviste o de los spells no entonces te voy a enseñar cómo no una vez que ya tengas listo tu wallet de metamás la red de vainas de marcha en lo que vamos a hacer bueno te puedes ir a en este caso lo que van a hacer el disco de plan versus andex oficial a la parte o el canal de gait y en aquí vas a poder ver la información para que tú puedas ver o en este caso los contratos de los nestino tanto de las plantas de los andex de los espales de las lans etcétera no y bueno yo ya te he hecho un resumen por aquí súper rápido lo único que vas a hacer entonces lo siguiente primero quieres ver cuántas lans tienes bueno yo no tengo lans así que voy a hacerlo con lo que viene a ser plantas no agarra el contrato de plantas que es este de aquí no también lo puedes ver aquí por si acaso el que dice plantas sólo copias esta parte desde el cero hasta aquí no entonces lo vamos a copiar y vamos a ir a la wallet de metamás y le vamos a dar en la parte que dice en este caso la parte inferior agregar activo si no te olvides que esté en la red de vainas marcha y le vamos a agregar activo pegamos aquí la dirección del contrato del toque como nos indica en símbolo le vamos a poner seed de semilla o le puedes poner plan también si deseas no es un solo un nombre y en decimales del token le vas a colocar cero y con eso le vas a agregar añadir token personalizado y como puedes ver me sale que yo tengo 7 seeds o sea 7 plantas del anterior juego plan versus andex no entonces le doy importar token y simplemente es para poder verlo no obviamente está dentro de tu wallet está en lo que viene a ser la red de vainas marcha pero si tú lo quieres visualizar lo vas a poder ver justamente con este contrato ahora si tú tienes lands igual haces lo mismo no agarras el contrato del land o si tienes andets o lo que tú tengas en este caso del juego anterior los nesti que tengas nuevamente agregar activo pegas y en algunos casos ya te va a salir el nombre por defecto con este y simplemente en decimales le pone cero es añadir token y como puedes ver yo no tengo ninguna land del juego no compré ninguna en realidad lo que sí tengo son plantas es por eso que voy a aprovechar para cuando sale el juego e intercambiar todos mis plantas no tengo alrededor de 336 plantas en este caso no en este pero plantas entonces le das importar simplemente y listo ya lo tienes en tu wallet de metabas para que cuando bueno se habilite el intercambio pues simplemente ya tengas todo listo no obviamente es casi muy seguro que vamos a utilizar bien porque esto se utiliza para las comisiones no para los fees para el gas de los intercambios y todo incluso si vas a comprar el nuevo token que va a salir etcétera o si van a ser el mismo token también siempre vas a necesitar bien bien entonces también ten listo ya tu cuenta de vainas si es que vas a entrar al juego si es que lo vas a probar y bueno eso sería todo con este vídeo de esta manera puedes ver cuántos nft tienes del anterior juego en tu wallet de meta más bueno para que ya estés un poco preparado espero que este vídeo te haya servido voy a estar tratando de informar sobre todas las noticias nuevas del juego y bueno no olvides siempre suscribirte al canal